El líder es proactivo. Está amando el cambio. Se reta. Qué rico. Siempre ve lo positivo del cambio. Habla de la rosa del cambio y no de la espina del cambio. Es proactivo. Siempre demuestra. Siempre es una persona que interioriza, que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Siempre está viendo, pues, a conectar, a aprender. Que acá, que el error, que lo vuelvo a corregir, que pongo la cámara, que invierto acá, que veo videos, que listo, que conecto. Amigos, el líder, el líder es el que manda el ritmo de marcha de tu organización. Nunca antes. Pareciera ser que Dios nos ha mandado como una especie de cuarentena. Ah, tú eres muy bonito enseñando proactividad, ¿no? Tú eres muy lindo enseñando la fe. Tome. Tome lo encierro 40 días para ver si es tan bueno. Tome. Ahí, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo está su plataforma? ¿Cómo está usted? Ahora, ¿cómo se levanta sin una reunión central? ¿Cómo se levanta cuando no hay? ¿Cómo se levanta? ¿Cuánto? ¿Cuánto verdaderamente ha aprendido? Dios es para que pareciera que nos dijeran, bueno, ya lleva cuatro añitos en Zen, ya es hora de pasar de la teoría a la práctica. Ya mucho crecimiento personal y uno va a terminar podrido. ¿Ok? El crecimiento es un medio, no es un fin. Es el medio para lograr metas. Todo esto tiene un medio que tú salgas a seguir accionando anclado en tu siguiente meta. Ese es el propósito. Convertir todo esto en acción y en logro. Acción, logro. Acción, logro. Acción, logro. ¿Sabes por qué? Porque nos pagan por logros. Nos pagan por logros. Es algo que tienes que entender. Que te felicito por entrar al taller, bienvenido. Pero ese taller es un medio para que tú salgas con una mayor acción a lograrlo. Porque sin logro no hay cheque. Sin logro no hay cheque. Sin logro no hay cheque. Mira el plan de compensación de For Life, amigo. Diamante te paga la profundidad. Presidencial te duplica la profundidad. Internacional te da un bono de todas las redes. Oro te da un bono de todos los oros. Platino te da un bono de todos los platinos en el mundo. 80 mil dólares mensuales de bono. Entonces, ¿tú qué puedes ver? Logro, dinero. Logro, dinero. Logro, dinero. Logro, dinero. Todo esto es un medio para que tú acciones más y logres más. Si no, son babas. Son PowerPoint chimbos. Son palabritas, conceptos. Yo soy un líder exponencial, pero mi actitud sigue aritmética. No tiene sentido. No tiene sentido. Todo esto es para que tú cambies. Y si después de este plan, por la tarde, no entras a un plan, no estás dando un plan, no estás dando un seguimiento, perdiste el tiempo. Perdiste el tiempo. Porque hay algo que nadie va a poner, ni Dios lo va a poner por ti. Es la acción continua. La acción continua. Eso es tuyo. Eso depende de ti. Eso depende de tu estamina, de tu nivel de disciplina. Eso depende que cuánta, cuánto verdaderamente puedes dedicar tres, cuatro horas del día a enfocarte en tu negocio. Una de las cosas que yo procuro hacer en el día es dedicar dos horas a auspiciar, dos horas a auspiciar. Apago WhatsApp, apago absolutamente todo. No momento, estoy en modo auspicio. No estoy en modo taller, no estoy en modo crecimiento, no estoy en modo lectura, estoy en modo auspicio. Estoy chateando con gente, respondiendo mensajes. ¿Qué te parece media hora? ¿Qué te parece si te doy un plan? Tengo una reunión. Estoy en modo auspicio. No es modo lectura, no es modo crecimiento personal. Estoy buscando gente para poder crear y formar mi primer oro virtual en el mundo, que es mi pasión virtual. Esa es mi pasión, porque sin eso yo muero. Sin eso soy un poco de teoría acumulada. ¿De acuerdo? Y yo todavía tengo mucho que lograr en este negocio para poder estar engordándome de teoría. Yo me engordo de una hamburguesa, pero de teoría, no, señor. No, señor. Un líder exponencial es visionario. Ve, ve. Y un líder dice, dice, oye, si este señor tiene 50 millones en Instagram. ¿Y qué vende? Cuerpo. ¿Y el otro qué vende? Psicología de la mujer. ¿Y el otro qué vende? El otro vende coaching. Y el otro vende esto. Y tú ves 50 mil, 80 mil. Oye, ¿será que nosotros podemos tener 100 mil personas siguiéndonos, vendiendo libertad financiera, regalías, abundancia y la mejor profesión del siglo XXI, con el mejor modelo del siglo XXI, con el mejor equipo del siglo XXI y con el mejor sistema educativo en la historia del nego marketing, con la mejor plataforma en la historia del multinivel, con los mejores productos más premiados y patentados en el mundo? Por favor, amigos, exponencializa tu visión. Cierra los capítulos de tus logros antepasados y sencillamente enfócate hasta cuándo puede venir. Es cuestión de que creas que lo vas a lograr por esto de estas plataformas. No es cuestión que utilices la plataforma. Es cuestión que creas que lo vas a lograr. Es cuestión que sientas que ya llega tu momento virtual mundial. Tu momentum virtual mundial. Y tú puedes decirle a tú esto. Les comparto que el mes pasado entraron 817 personas a mi organización. Ok, entraron 817 personas a mi organización y todas conectadas. Ese es el primer, el primer signo de que estamos adquiriendo momentum virtual, de que somos unos maestros habiendo logrado un momentum. Estamos cosechando lo que hemos hecho en el 2019. Estamos cosechando lo que hemos hecho en el 2018. Pero en el 2025 vamos a cosechar lo que estamos haciendo hoy por plataformas, por conexión. Este momentum se va a llamar el momento zumba mundial. Zumba mundial. Van a haber miles de personas, miles, consumidores, desarrolladores, vendedores, personas que conectan la pasión, todo el mundo. Y va a pasar, que va a pasar lo que le pasó al doctor Nevarez el mes pasado. Que en el primer día del mes ya tenía el volumen de platino. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas esa vaina? Eso es una herejía. Eso es un faltamiento de respeto a todos los que nosotros estamos tratando de poder llegar al platino. En un día hizo un millón de puntos. Yo la otra vez, la vez pasada, mandé un chat diciendo es la primera vez que logro 50 mil puntos en un día. Y el doctor Nevarez logra un millón de puntos. Amigos, hay mucho por hacer. Yo decía, sencillamente Giovanni Perotti, no hay absoluta, hemos hecho absolutamente nada. Pero tenemos un líder, tenemos que tener la visión, amigos. Porque acuérdate, sin visión no hay fe. ¿Cuál es nuestra visión? Que vamos a lograr el momentum virtual. Y yo siempre he dicho, si las cosas van mejorando, la convención de mayor asistencia en la historia de For Life va a ser Las Vegas. Porque todos estamos con una olla a presión, ¿ok? Hay gente que hasta se sale de los grupos de WhatsApp cinco minutos por poder salir en algún lugar y después vuelve a entrar porque están con modo cuarentena. Así, ay, por favor, me voy a salir un ratico y vuelvo a entrar porque necesito salir a algún lugar. Pero nosotros nos espera Las Vegas. Nos espera Las Vegas. Y yo puedo decir que la gran mayoría de personas que está acá puede llegar con un club cien mil. Amigos, mil personas. Lo voy a decir empresarialmente. Mil personas no son nada, amigo, en este momento. Mil personas no son nada. Así que sorpréndase. Un líder de ser exponencial, después de ser visionario, es un líder que verdaderamente, verdaderamente es un hacedor. Amigos, si tú quieres ser ejemplo, si tú quieres ser ejemplo, yo le digo a las personas, aprendamos a hablar la décima parte de lo que hacemos. Amigos, esto es acción. No puedes, el momentum virtual lo vas a canalizar con la acción. Yo sé, yo lo he vivido. Yo sé, yo sé lo que es adaptarme, pagar, buscar a Facebook, buscar asesoría, buscar verdaderamente. Pero lo único que yo he hecho es no me voy a salir. Y eso lo recibí como consejo de un funcionario que me llamó de Facebook directamente buscándome, diciendo que mi página ya había superado los 35 mil. Perdón, personas y que y que querían asesorarme. Imagínate llamándome de Facebook a asesorarme. Ok, es la primera llamada que yo recibo de Facebook y me dice, mire, le vamos a dar un consejo. Y estuve con una funcionaria de Facebook una hora. Yo soy como Juan Rosado. A mí me formaron en las casas. Yo crezco de la generación. La visión reside en las casas. La visión reside en las casas. La visión. Ahora la visión reside en el Zoom. Así es sencillo. Yo también tuve que hacer esa transición. Yo también estoy dispuesto a aprender. Pero hay algo que nunca puede fallar en ti. Que te falla a veces la conexión. Que el micrófono se desconecte. Que de alguna u otra manera cometas un error. Que dejes la cámara prendida y ayayay. Pero amigos, que nunca te falte la actitud. Que nunca te falte la actitud de lo que viene. Y la actitud genera acción. Cuando leí este libro de mi mentor. Ok. Venceré. Yo venceré. Cuando leí este libro. Hay una frase que me gustó tanto. Me impactó. Que dice. El potencial solo se libera en la acción. El potencial solo se libera en la acción. Y a veces, amigos. Y lo digo. Acciona, pero acciona para construir tu red. Acciona para construir tu red. Yo los invito a que dupliquen construcción. Yo sé que hay alguna persona que no está de acuerdo. Y que está apasionada. Y que manda videos. De que ahora Zumba for Life. Ahí estaba en Facebook. Ahí Zumba for Life. Zumba ProTier. Y Zumba para acá. Amigos, yo prefiero Zumbaar dando planes. Yo prefiero Zumbaar siendo, transmitiendo la visión de Zen. Yo, porque eso es lo que a mí me llena. Conviértete en un hacedor. Sé un ejemplo. Adquiere. Lleva a un nivel de responsabilidad tu acción para que tu gente no te perciba como estancado. Para que tu gente no te perciba como hacedor. Para que tu gente verdaderamente entienda que como eres un ser humano, accionas porque estás emocionado. Accionas porque tu visión es mil veces más grande que tu presente. Al final, te invito a que leas las siete trampas mortales del principiante en Network Marketing en el libro La Ola 3. ¿Cuál es la primera trampa? Aprenden, desean, piensan, pero no accionan. Accionan. Acciona. Hay gente que no le va a interesar. Hay gente. ¿Cómo crees? Tus tres grandes sí están entre los nos. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.